...comenzar nuestro sínodo diocesano, que será en el 2024, mientras vivimos esta etapa sinodal de la Iglesia Universal sobre la sinodalidad, pues que los apuntes, digamos, de nuestro programa o proyecto pastoral sea centrarnos un año, que está siendo este, que estamos viviendo un curso, en el laicado y en la vocación laical y en la misión propia del laico, que el año que viene tengamos un año dedicado a la vida consagrada, a la vocación también, a la identidad y a la misión de los consagrados, para que... ...puesen de nuevo palabras y pues se nos van ya de nuevo en un alto reparto a las... ...sacerdotes o laboradores del obispo, que con laicos y sacerdotes de esa Iglesia se tienen, porque creo que también es un enriquecimiento muy grande para esos grupos sinodales. Entonces, bueno, pues se les ofrece esa doble posibilidad... Y además que ahí se pone en marcha el lema, caminando juntos. Caminando juntos, eso es... Yo creo que es bueno el tener sus propios grupos, pero también es muy bueno el que puedan integrarse también en otros grupos de la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!